El turco Mohamed se le lanzó con todo a Jurgen Klopp. Además, es oficial. Primera baja de la América antes de la final. ¿Cómo están, gambeteras y gambeteros? Espero que muy ansiosos de noticias, porque nosotros estamos listos para contarte las últimas novedades de nuestro querido fútbol mexicano. Porque ya ven que aunque no haya partidos de liga esta semana, sí hubo un representante mexicano con actividad. Y claro, nos referimos al Monterrey en el Mundial de Clubes, pues pese a que cayó 2-1 ante el Liverpool, regaló un partidazo y una que otra escena polémica, como la de su director técnico, Antonio Mohamed, que se le lanzó con todo a Jurgen Klopp durante un reclamo. Por otro lado, también tenemos que contarte de la primera baja oficial de la América, que está a unos días de disputar la gran final de liga contra los rayados. Por cierto, también te diremos del mensaje que envió Sebastián Jurado a Jesús Corona tras su fichaje por el Cruz Azul. Así que no te despegues de la gambeta México para que te enteres de toda esta información. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Luego de 90 minutos jugados con gran calidad e intensidad, los rayados de Monterrey cayeron ante el Liverpool en el Mundial de Clubes por 2-1, en un partido donde el equipo mexicano demostró carácter, al igual que su entrenador Antonio Mohamed, quien se le lanzó a modo de enfrentamiento a Jurgen Klopp luego de que el alemán pidiera una amonestación para el turco por una reclamación que hacía al árbitro central. Y después de señas y ademanes entre sí, ambos entrenadores terminaron amonestados. Un auténtico show el que se dio en las áreas técnicas ya se estaban retando a la salida. Por su parte, el América, a días de jugar la final de la Liga MX ante los rayados, ya reportó su primera baja, pues luego de que se rumoreara que el volante colombiano Nicolás Benedetti podría salir a Tijuana, el mismo club desmintió la información en su cuenta de Twitter. Sin embargo, fue mediante la misma red social que un jugador de las Águilas anunció su salida de Cuapa. Se trata de José Ángel López, quien militaba en el Sub-20 Azul Crema y que llegó a debutar en el primer equipo que comanda Miguel Herrera, con lo que el América perderá a un prometedor delantero. Una vez concretado el fichaje del juvenil guardameta Sebastián Jurado al Cruz Azul, el ex portero del desafiliado Veracruz reveló que eligió llegar a la máquina por la grandeza del club, al igual que mandó un mensaje lleno de elogios para el capitán y también portero de los celestes Jesús Corona, como también lo reveló el Universal. Él ya ha jugado todo, ha sido campeón olímpico, es el capitán y me toca aprenderle bastante, desarrollarme al máximo de mis capacidades y qué mejor que tener enfrente a una persona como Jesús Corona o como el entrenador de porteros que en este caso es el Conejo Pérez. Y hablando del Cruz Azul, tengo que contarles que los celestes acaban de hacer una importante renovación, la de su estadía en el Estadio Azteca, pues como lo detalló el informador durante los próximos 7 torneos, el Coloso de Santa Úrsula seguirá siendo su casa, a ver si en este tiempo ya se les da un campeonato. Y alguien que tiene un leve problemillas con estos temas de renovación son las chivas, pues si bien anteriormente el periodista David Medrano adelantó que el rebaño podría repetir la fórmula del torneo pasado respecto a sus derechos televisivos, Rubén Rodríguez en su columna del diario Record expuso que el lío que tiene el Guadalajara es que pide cerca de 100 millones de dólares para otorgar sus permisos de transmisión, una cifra muy elevada para las televisoras, por lo que aún se mantendrían las negociaciones para definir quién va a transmitir los juegos como local del Guadalajara. ¿Y tú? ¿Cuánto pagarías por los derechos de transmisión de chivas? ¿Crees que Sebastián Jurado será el heredero de Jesús Corona en Cruz Azul? ¿América debería tener mal lugar para sus canteranos? ¿Mohamed se habrá encontrado de nuevo con Klopp en los vestidores? ¿Tú qué crees? Te leemos en los comentarios, amigo.